Estamos esperando alrededor de 30 mil visitantes en esta temporada. ¿20 mil visitantes? Bueno, un 30% solamente vienen a disfrutar los límites en hogar. Que aprovechan todo lo demás, porque el que viene también se queda domín, también desayuna, también come, otra cosa. Y también visita la Catedral, la Capillera del Rosario y todos los puntos importantes. El presidente municipal nos ha pedido que consolidemos una buena temporada asada en la cultura con el programa que Lima acaba de presentar. Pero además con el programa que vamos a presentar de turismo el próximo, esta semana, donde van a ir actividades específicas para conocer más cultura y la tradición de la ciudad.